Buenas mi gente, como estamos mi gente, buenas tardes mi gente querida, por aquí está Maminilda por aquí el día de hoy, miércoles Maminilda está por aquí para presentarle la receta de hoy día para que se animen conmigo mi gente, por aquí le voy a primeramente a manitas lavaditas lavaditas, pero más lavaditas, miren por aquí Maminilda tiene la agua para un poco de arroz miren aquí el arroz, tres tazas de arroz, Maminilda va a hacer, por aquí Maminilda tiene agua hirviendo por aquí Maminilda tiene chuletas de centro, miren, para hacerla así es que, por aquí están los ingredientes, por aquí Maminilda tiene media cerveza que va a llevar la chuleta media taza de cerveza, vamos a cocinar, a sazonar, marinar muy bien esa chuleta la vamos a hacer en el salte, por aquí Maminilda tiene orégano que va a usar por aquí Maminilda tiene ajo machacado, por aquí Maminilda tiene su pimienta con limón por aquí Maminilda tiene todos los ingredientes habidos por haber vamos a hacer una ensalada, una rica ensalada con espinaca baby de las chiquitas del agua miren Maminilda la tiene en agua limpiándola bien miren, vamos a hacer una rica ensalada con cebolla roja, con tomate ok, miren, una rica ensalada miren mi gente, que bello aguacatón entonces miren, ustedes ven, este hijo de yautía que está aquí, este yautía coco vamos a sancucharla y vamos a hacer un rico mango con cebollita por encima sofreíta lo vamos a sofreír aparte y después se lo vamos a echar por encima miren que rica, esto es parte de la ensalada remolacha, café, limpiada, finata aquí están las tallotas, vinagre de manzana entonces vamos a limpiar el área porque de momento Maminilda va a preparar como va a marinar las chulitas de centro que vamos a hacer yo creo que mientras tanto vamos a darle una buena lavada a la gente para que se vaya socinando en los que nos ponemos a marinar la chulita ustedes saben que si le ponemos el chorrito de aceite de oliva pues los sabores se van a compactar un poco más mayormente Maminilda hace esta receta y la sazona un día antes y la pone en la nevera con papel de lonza para que se marinere bien pero en el caso como estamos grabando no se puede hacer eso pero si ustedes la quieren hacer de esa manera van a todo su derecha vamos a mover un poco la ropa para que se acomode y se vaya cocinando tranquilito ahí siempre vigilándolo para cuando se vea consuma el agua reducirle el fuego y taparla ahora lo dejamos tapadito ahí entonces vamos a proseguir con el sazón de marinar las chulitas de centro que vamos a hacer un poco de aceite de oliva un poco de aceite de oliva un poco de pimienta por el imudo un poco de aceite de oliva Un poco de sazón natural, la segunda siempre dice que no es abogado, no hay un abogado natural que se aplica. Un poco de sazón natural, la segunda siempre dice que no es abogado, no hay un abogado natural que se aplica. Un poco de sazón natural, la segunda siempre dice que no es abogado, no hay un abogado natural que se aplica. Ustedes saben que es para hoy. Chico, chico, chico. para marinar las chilevas ya saben que son un poco gordas a todos los lados vamos a dar su pulquecito ahí tapadita para que se se marinee un poco en lo que pelamos la yautía de coco a mi mamá le dice dependiendo la cantidad que usted sea de familia que vaya a comer esa cantidad usted tiene que ser aquí está aquí están las chicas solamente lo hice ahí para que me viera ahora le vamos a vestir a los chiles y vamos a pasarlas y la vamos a dejar ahí y 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 ahí, siempre vigilando el arroz, después vamos a poner los sancuchanos en una ollita, para los sancuchanos, para la ensalada, vamos a retirar este cortezo del centro, y ahora vamos a hacer cortezo, sin dejar que se devanque, y ahora vamos a hacer cortezo, No quiero ver esa nueva. No sé lo llamo, ¿eh? No tengo el pasajón, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y también. Bero, a mi semana, posenado, tampoco hay respetar eso. Pero no me ha opción, que voy a la locura. Entonces vamos a terminar ahora. Estos ya los ojos para el colegio. y 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 El limón. Ella quiere que esas chuletas queden deliciosas. Y lavamos un plato para ir samblando la ensamada. Quiero que se caliente el sartén y le vertimos un poco de aceite verde. Lo mantenemos moviendo. Eso va a durar como unos 10 o 12 minutos en cocinarse. Como 6 o 7 de un lado. La misma cantidad del otro lado. Como quiera podemos entrar en el tenedor y saber si esta bien cocinada la carne. Porque como son de centro que la carne es más gorda. No como la azúcar chileta. Esos son temas regulares. El limón. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Vamos a dejarla tranquilita. Vamos a seguir procesándola y salarla. Vamos a seguir procesándola. 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 ¡Gracias! 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 Para elaborar unaета fresca Ustedes saben que mientras menos azucar le pongamos mano ayuda con la calor si le ponemos mucha azucar no nos va a ayudar con el calor Por eso mami linda le dice que su azúcar es opcional a usted, pero le aconseja.